¡Hola Vilar, soy un miniosa! Un nuevo video En esta ocasión estamos en un novedades del mes Del mes de octubre Hace meses que básicamente Creo que los últimos dos meses No hice novedades del mes Básicamente porque no vi nada Nuevo ni nada que comentar Sobre los meses que iba a ser Entonces como que Decidí no hacerlo Básicamente aún estamos en septiembre El último mes pero yo creo que es una manera De cerrar este mes Y de empezar el otro Este mes lo he titulado Octubre de Relax A que lo escribí mal Octubre de Relax Este mes voy a comentar Varias cositas que voy a hacer Y cosas que tengo planeadas Si les interesa el canal y todo eso Como siempre digo Quédense hasta el final del video Porque les va a interesar muchísimo Pero bueno Lo primero que tengo que comentar Es que voy a subir Como menos videos O no tan Con No tantos videos a la semana Como venía haciendo ahora Que venía subiendo tres videos A la semana Voy a intentar subir menos Pero subiéndole un poco la calidad Más Mejor pensados Y así les puedo traer algo Muchísimo mejor Y además para planificar Algunos videos De una manera mejor Ya que un tutorial Es bastante sencillo Cuesta un poco Porque tengo que pensar la casa Pero es bastante sencillo Más o menos Bueno la primera cosa Que tengo para comentar Sería los directos Voy a hacer directos Siempre todos los sábados Voy a hacer a las 6 de 6 de la tarde Hora Uruguaya Igual siempre En la comunidad En Instagram Y en todo eso Si aviso cuando voy a hacer directos Entonces pueden seguirme ahí Voy a hacer directos Todos los sábados Y le voy a dar Una nueva importancia A los likes Los likes pueden ser O para un tiro de ruleta Que les puede tocar 15 minutos O nada O si llegamos a tantos likes El domingo Hago otro directo Así seguido Y si no Pues bueno Se aguantan hasta el próximo Sábado Tengo pensado hacer directos De survival Como estamos haciendo ahora Que he estado trabajando Un poco Fuera de cámaras Para tener Algunas cosas Y eso También tengo pensado Hacer directos De 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 construcciones De seguir con nuestra Increíble ciudad Aún tengo que Tendría que terminar Las cosas que empecé Porque hay algunas Que están sin terminar Hasta el día de hoy También en temas De survival Survival ocasional Y DinoCraft Que seguramente DinoCraft Solo lo recordarán Dos personas Yo y Yo mismo Otra vez Pero bueno No tengo pensado En este mes Subir nada De survival ocasional Ni de DinoCraft Pero Si que tengo pensado Subir aunque sea Un video de Scrum Mechanic Survival Lo he comentado Por la comunidad Si no están enterados De la comunidad Pueden ir a ver Las cosas que publico De vez en cuando Ahí Que Tengo pensado Hacer un video Con la casa del árbol Hecha Tengo que empezarla Porque básicamente Lo único que tengo Es el El elevador Que hice en el Anterior En el último video Y Y nada más Tengo que hacer Básicamente todo Y cuando ya lo tengo Les haré como un tour Por toda la casa También en temas De survival Como estábamos hablando Tengo pensado Subir una actualización De mi survival Del 2020 Como había hecho Había subido un video Pero ahora quiero subir otro Actualizado Pero tengo que trabajar Un poco más Y terminar Como la base O la casa Y ordenar Todos los cofres Y esas cosas Que tengo que hacer En el survival Pero eso ya lo verán Más adelante También tengo pensado Traer algún que otro juego Random Tipo como traje Among Us Pero de otro juego Y posiblemente Con un amigo Y eso Que de un juego Que puede estar Bastante interesante Pum WP No creo que traiga Pero puede que traiga Yo que sé Un Captura la Bandera O Captura la Lan Un Bedwar Que la verdad Lo tengo pendiente Ya desde hace meses Y Tutoriales Voy a seguir haciendo Tutoriales Obviamente Con menos frecuencia Para pensarme mejor Las casas Y tal Y Lo más importante De este mes Que Espero que me estén Escuchando todos Si llegamos En este mes De octubre A dos mil Suscriptores Dos mil Estoy en mil Trecientos veinticinco A fecha Y hora De cuando estoy grabando esto Si llegamos a dos mil Suscriptores Y en este mes Hago Obviamente No en octubre Sino en el próximo mes Un especial De seis horas En directo Seis horas Ahí que puede estar Yo que sé Cuando survival Construyendo Jugando otro Tipo de juegos O jugando En servidores Con ustedes Y de Jugar un servidor Con ustedes Tengo que pensarlo Porque Podría jugar La versión De Windows 10 Que se pueden conectar Ustedes con celulares Y eso Si tienen la última versión Y podemos jugar Todos juntos Ahí Pero Si llegamos a dos mil Suscriptores En este mes Hago un directo De seis horas Como lo había prometido Cuando dije Si llegamos a mil En este mes Hago un directo De tal Pues lo mismo Pero con dos mil Suscriptores Un directo De seis horas La verdad Eso Me va a matar Bastante Porque lo máximo Que hice Fue Dos horas Y yo me estaba Medio Yo me iba a explotar Me iba a quedar calvo Pero bueno Y que no tengo Más nada que decir Yo creo que un resumen Sería Juegos random Series en directo Sería la serie Que tenemos ahora Y Tutoriales Pueden Ah También Voy a estar Subiendo a instagram Algunas como Construcciones Mini construcciones Que no dan para un video Porque sería como de Cinco segundos Mostrarles Pero si que Puede dar ahí Y así estaré subiendo Contenido a instagram Y me pueden seguir Y ahí pueden Agarrar de inspiración Y eso Algunas construcciones Tengo una construcción Ahí pendiente Para subir Que aún no la subí Pero posiblemente La suba hoy O mañana Posiblemente mañana Que mañana No subiré nada Y el viernes tampoco Porque estaré planeando Las cosas Para el directo Del sábado Pero bueno Hasta acá va a llegar El video de hoy Espero que os haya encantado Y hayan llegado hasta acá Como les dije Ahí está todo Si quieren También pueden dejar Sus ideas En los comentarios Que siempre estoy abierto A sus ideas Si su idea No se llega a cabo En este mes O lo que sea No se preocupen Ninguna idea Está tirada a la basura Siempre van a quedar Ahí las ideas Y puede llegar En cualquier momento En otro mes O lo que sea Pero este mes Me lo voy a tomar Como un poco más Relajado No voy a subir tantos videos Como ya dije Que este mes Estuve bastante loco Con los videos No fallé Ni un día De los que dije Como mucho Un sábado Que no tenía ganas De hacer directo Pero bueno Solo uno Un sábado Pero bueno Nada más Hasta acá Llegar el video Espero que se haya encantado Entonces Suscríbete Y dale like Si me haces En la descripción En la descripción De Twitter Facebook, Instagram Y Twitch En la descripción Acuérdense Suscríbanse Y este sábado Directo de Survival Adiós Bye bye Adiós